Buenos días, soy José de los Ríos, ginecólogo laparoscopista de la ciudad de Medellín. Quería contarles hoy que hace ocho años, FECOLSOG hizo una alianza con la Asociación Americana de Ginecólogos Laparoscopistas, en virtud de la cual llevaremos a cabo en los próximos días la decimosexta versión del Congreso Internacional de Endoscopia Ginecológica avalado por la Asociación Americana de Ginecólogos Laparoscopistas. Esto será del 16 al 18 de agosto en la ciudad de Medellín, en el Hotel Intercontinental. Queremos extender una cordial invitación a todos nuestros colegas para que vengan y participen de este tema apasionante que es la endometriosis. Discutiremos sobre su detección, sobre el manejo y sobre los tratamientos actuales, con una programación académica de lujo y unos invitados internacionales espectaculares, tanto de América como de Europa. Esperamos, pues, poder atenderlos aquí en Medellín, la ciudad que abre sus puertas para el evento de endometriosis más importante de la región. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!